Eran tres, ellos se fueron, el señor, la señora, el hijo, y un amiguito del hijo, y un hijo del hijo. ¿Dónde pasó eso? Eso fue en la barrera, la comunidad de Aminichel. Dios mío, señores, toda una familia, cuatro miembros, o sea, tres miembros de una familia y un trabajador, y a una persona que está leccionada. Eso pasó, a eso de las cuatro, de entre cuatro y cinco de la mañana, supuestamente, allá en la barrera de Aminilla, en Dajabón, entraron a la casa del doctor, del odontólogo Papito Medina. Uno desconocido, se dice que eran tres. Es una cosa, esto es algo que no tiene precedente, ¿no? Porque comenzaron a tirarle papá, 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 al niño, al hijo del doctor, a Papito Medina, y a su esposa, y a un trabajador. O sea, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué culpa tiene la esposa, por ejemplo? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene...? Pero esto no se entiende nada. Todo está en curso, está en desarrollo la información. Pero esto, este caso sobrepasa, señores, a una familia completa. O sea, entry room. Vigen de la Alta Gracia. Hay que esperar para poder sacar conclusiones de qué pudo haber provocado esto. Hay cámaras en los alrededores, la casa, el frente. Pero ver en los teléfonos de ellos también, porque de ahí se puede determinar muchas cosas. Se pueden sacar algunas informaciones de qué pudo haber provocado esto. Porque ajuste de cuenta, venganza, algo para llegar a esos niveles. Para llegar a esos niveles. No se habla de que se hayan llevado nada de la casa. Así, por ejemplo, que haya sido. Y cuando van a hacer eso, no se lo llevan a la familia completa. Si no, ustedes saben, lo amarran. Hacen que si se llevan lo que se tienen que llevar, lo mudan y ya. Pero no hay que acabar con esa persona y sobre todo del hijo también. Ay, virgen, virgen. El odontólogo Papito Medina. Su esposa y su hijo. Allá en la provincia de Dajabón, en el municipio de Dajabón. Realmente, yo no puedo decir absolutamente nada hasta el momento y no dar la información que tengo. Eso es lo único que tenemos. Van a salir más información. o posiblemente la vamos a poner ahí en de todo un poco en nuestra página estamos aquí en nuestro podcast de William de Jesús que hoy comenzamos con esta información, aparte de los tres jóvenes que iban en un motor sin luz calibrando en la madrugada se parquearon con una pared los tres y ahora tenemos este caso en Dajabón de esta familia los delincuentes los familiares ellos se fueron mataron al señor, la señora el hijo y un amiguito de Libia y un herido aquí eso fue en la barrera a la comunidad de Aminiche gracias no se sabe el que está vivo aquí que puede